Bueno, empecemos con la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos con la presentación, buongiorno, buonasera. Buenas noches, bienvenidos. Uy, se me pasó. Ok. Bueno, yo soy Rocío y les voy a hablar un poquito sobre nuestro parque. No sé si hay gente que es nueva y que no conoce quizás de los parques. Los parques de estudio y reflexión son lugares donde la gente está a conectar con lo mejor de uno y de los demás. Bueno, al igual que los demás parques de estudio y reflexión, Red Bluff es un parque autónomo. Nos inspiran los valores del nuevo humanismo. Entre esos la regla de oro, de tratar a los demás como queremos ser tratados. Y reconocer los signos de lo sagrado en nosotros y fuera nuestro. Los parques son construidos, mantenidos e impulsados por voluntarios. Acá hay una foto de los principios del parque. Bueno, en este parque de Red Bluff somos poquitos, pero igual hacemos bastantes actividades. Entre esos hay comunidades del mensaje que vienen al parque a hacer seminarios, retiros. Hemos hecho celebraciones estacionales, hacemos ceremonias. Hemos tenido visitas internacionales. Muchas gracias a todos los amigos que han podido venir a visitarnos. Muchas veces hemos hecho celebraciones de vida para personas que han partido, para honrarlas. Y bueno, hay distintas actividades donde convergemos y aprendemos juntos. Y ahora Janet nos va a hablar un poquito más. Gracias, Rocío. Bueno, muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Janet y soy un miembro del parque de Red Bluff. Me gustaría compartir con ustedes una breve historia del parque. Hace mucho tiempo, a principios de los años 2000, Silo nos dio la idea de crear cinco parques regionales para todos los diferentes continentes del mundo. La idea de tener un parque para América del Norte era muy emocionante para nosotros. Y en 2004, formamos equipos de personas para buscar el terreno para construir nuestro parque. Se recomendó buscar un terreno de cinco acres visible desde una vía transitada cerca de un pueblo o ciudad donde existieran servicios médicos y que la propiedad debía estar en una zona que tenía que ser comercial para poder construir una sala pública. Nuestra búsqueda fue muy larga y recorrimos muchos kilómetros en California para encontrar el lugar perfecto. Además, los precios de las propiedades en California en este momento subían cada semana más. Nuestra tarea fue difícil. Pero persistimos y, a finales de 2005, encontramos la propiedad perfecta en Red Bluff. No solo la propiedad tenía el tamaño adecuado y la zona adecuada para construir, encontramos una propiedad que estaba al lado de una carretera muy transitada y conocida que se llama Highway 99. Esta carretera es un corredor importante para el transporte en California y es una parte antigua de la carretera Panamericana que se extiende desde Alaska hasta Chile. La propiedad también está ubicada muy cerca de otra importante carretera que se llama Highway 5, que recorre más que 2,000 kilómetros desde Canadá hasta México. Red Bluff está exactamente a medio camino entre Canadá y México, lo cual es ideal. Por estos motivos, queríamos comunicarnos con el vendedor de la propiedad inmediatamente. Su nombre era Brandon y era un verdadero vaquero norteamericano, a real cowboy. Y se ve la foto de Brandon montado a su caballo. A principios de 2006 hicimos una oferta para comprar la propiedad. Brandon, el dueño, llegó montado a su caballo con un sombrero vaquero con un perro por su lado. Y mientras que hacíamos nuestra presentación, él nunca se bajó del caballo. Eso fue nuestro comienzo en el parque. En 2007, construimos el monolito y celebramos nuestra inauguración bajo el sol con una temperatura de 47 grados. Había pasado apenas un año y todavía no había árboles en nuestra propiedad ni sombra. Nuevamente, Brandon apareció en su caballo para saludarnos. ¿Para Trudy? ¿No? ¿No? ¿No, no? No, no. En la inauguración. Bueno. Tenemos el otro slide. Oh. Ok. Bueno, en 2014 hicimos la inauguración del portal y hicimos una celebración. Y el portal fue un paso muy importante para nosotros construir. Y gracias a la Mary Hobie hicimos el esfuerzo para construirlo. Y nuevamente, Brandon, el vaquero, el cowboy de Reddack, apareció y nos ayudó a construir el portal. Sí, y tengo una anécdota acerca de eso que había preparado, pero bueno, como tantas veces sucede en los parques de estudio y reflexión, el proyecto del portal unió a las personas. Y muchos vecinos trabajaron juntos en el portal como voluntarios. Y hay una anécdota maravillosa sobre dos viejos amigos que se habían peleado hacía mucho tiempo y habían estado distanciados durante muchos años. Resultó que en el proceso de trabajar juntos en el portal, finalmente pudieron reconciliarse. Bueno, en 2016 decidimos de construir la fuente. La primera etapa, la base, se construyó con la ayuda de estudiantes de la universidad local. La construcción de la fuente siguió más tarde y estamos muy agradecidos por la visita y ayuda de Víctor Sánchez y Lourdes de México con este proyecto. Nos ayudaron muchísimo para hacer la fuente. Bueno, después en 2022, hace muy poquito, hicimos la instalación del sistema de prevención de incendios y una boca de agua para los bomberos. Y en el 2023 empezamos con la construcción de la base, de la sala, y bueno, que después Mike va a contar un poco más sobre esto. Ahora Nora nos va a contar sobre los elementos. Sí, les voy a hablar del simbolismo de algunos de los elementos del parque. El portal marca el límite entre dos ambientes. Y dentro nuestro también, cuando entramos, cuando pasamos por el portal, cambiamos de ámbito. Pasamos de un ámbito externo y mundano a un ámbito interno y espiritual. El monolito también representa, por su material de acero inoxidable, indica un tiempo, una época en la historia. Que queremos que los futuros humanos de más adelante sepan en qué época nosotros iniciamos los parques. También indica una conexión entre lo material y lo espiritual, entre la tierra y el cielo. La fuente simboliza la fertilidad, lo masculino y lo femenino. El agua que contiene es la fuente de vida. Bueno, y la sala de meditación esta no es la nuestra, por supuesto, es la de Parque Toledo en España. Y es la imagen, es una de las imágenes que utilizamos para ver el proyecto terminado. En el interior de la sala, como ven, no tiene figuras ni símbolos ni nada para que nosotros podamos enfocarnos en lo espiritual. Es abierta, vacía, sin íconos, imágenes o símbolos. Es un espacio diseñado para ser llenado por personas que se sientan en forma circular concéntrica, todas al mismo nivel. La sala de meditación, la forma esférica de la sala de meditación nos hace sentir incluido en ella. Favorece la experimentación de la conexión profunda con nuestro interior, con nuestra parte sagrada. Y esta es otra imagen de la sala terminada por fuera, es la sala del Parque Manantiales en Chile. Muchas gracias, Nora. Yo voy a hablarles un poco acerca de la construcción de nuestra sala acá en California. Pero primero, quería agradecer mucho a la colaboración de Roberto Koenov, de Germán Ramírez, de Eloy Retamal, de Alejandro Amaya, de Bolivia, de tantos amigos en el mundo que nos dieron horas y horas de consejos, de ayuda, de buscar con nosotros cómo íbamos a hacer ese proyecto en California. Sin ellos hubiese sido mucho más difícil. Así que muchas gracias, amigos. El primer obstáculo que tuvimos en la construcción de la sala fue que aquí en California no se puede construir un lugar de reunión sin tener suministro de agua que llegue rápidamente al edificio en caso de incendio. Así que tuvimos que armar un sistema anti-incendios con dos enormes tanques de agua, una bomba importante y un hidrante para bomberos. Al principio, recibimos presupuestos muy altos y muchos nos dijeron que sería imposible para un pequeño grupo de voluntarios pagar un sistema tan complejo. Con meses de perseverancia, encontramos a alguien bien conectado localmente, conocedor de las exigencias del código constructivo y que nos cobró un precio razonable por el sistema anti-incendios en el que pasamos dos años trabajando. Al mismo tiempo, estábamos tratando de encontrar el método correcto de construcción para nuestra sala. Nos reunimos con amigos de Argentina, Bolivia, otros lados, que trabajan como ingenieros y arquitectos, estudiando salas de otros parques y haciendo posibles planos para la nuestra. Otro voluntario y yo contactamos a unos 60 constructores locales y muy pocos nos devolvieron la llamada. Pero uno de ellos estaba interesado en el desafío de nuestro edificio y era posible para trabajar con nuestro cronograma. Nacido y criado en Red Black, nuestro constructor conoce la manera local de construir y tiene buenas relaciones con el municipio. Después de revisar varios planos de salas con él, aprendimos que cuando se construye en el norte de California, se debe hacer como lo hace la gente de acá. Luego, contratamos a un equipo local de ingenieros para hacer los planos que fueron aprobados por el condado. Y finalmente, el año pasado, pudimos construir la base para la sala. Este año, pudimos construir las paredes exteriores. La próxima etapa consistirá en construir e instalar las más de 50 vigas encurvadas de madera laminada que crearán nuestra semisfera y cúpula. Ahora, me gustaría pasarle el micrófono a Paul Tubi para hablar sobre el significado de lo que estamos haciendo. Soy Paul Tubi y tuve el privilegio de mudarme a Red Bluff Park para vivir hace dos años. Agradezco a todos los que ayudaron a crear este parque, porque pude profundizar en mi meditación y aseces y cambio mi vida. También conocí más a la gente de esta pequeña ciudad rural de Red Bluff, donde se encuentra el parque, lejos de las grandes ciudades. Aquí hay bastante gente pobre y muchos tienen serios problemas. Pusimos una pulsón de pedidos en el parque y la gente dejaba pedidos como que su esposo estaba en prisión o un miembro de la familia tenía un problema grave con las drogas o alguien tenía cáncer o problemas con la violencia o alguien había muerto. Y luego pude iniciar una comunidad del mensaje de silo con algunas de estas personas pobres y tuvimos las experiencias más profundas que he tenido en el mensaje debido a la profundidad de los problemas que tenía la gente y la necesidad. Pero fue difícil enviar una señal del mensaje a la gente. Entonces, lo que nos ha faltado es una señal sostenida del mensaje. Ahora, con la sala que estamos construyendo aquí en Red Bluff, este enviará una fuerte señal del mensaje al mundo. Y el parque está justo al lado de una autopista muy transitada, como recomendó Silo, y hay un par de miles de autos que pasan por el parque todos los días. Y la sala es muy visible desde la autopista en ambos sentidos, de día y de noche. Así que esta señal de la sala llegará a dos mil personas cada día y algunos de ellos estarán en crisis y buscando algo, algo nuevo. Y guiados por esta señal de la sala, algunos encontrarán su camino hacia el parque, buscando algo que no conocen, pero algo nuevo que pueda cambiar sus vidas. Aquí nos encontrarán y vivirán una experiencia que tal vez no comprendan, pero seguirán sintiéndose mejor. Y así, completar esta sala en Red Bluff Park creará esta condición muy favorable para enviar al mundo una señal clara y sostenida del mensaje, un faro de luz donde llegará a las personas humildes que lo están buscando profundamente. Y cuando la nueva sala cobrir vida con los mensajeros en Red Bluff, será una importante oportunidad para nosotros y la gente de aquí. Y estamos entusiasmados para avanzar con resolución en esta dirección. Gracias. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Bueno. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar ahí, no? Muchas gracias, Paul. ¿Cómo hacemos para tener la hermosa y querida sala en California, en Red Bluff, en el norte de California? Nuestra intención es completar la sala, la construcción de la sala, este año, antes del fin de año. Y para eso estamos haciendo esta campaña, lo que sí me gustaría mencionar es que la base, por ejemplo, que recién pusimos hace pocos meses y que ya está ahí en el parque, costó 80.000 dólares. Y todo eso lo juntamos con aportes de amigos, de maestros y mensajeros y amigos en el parque, vecinos y gente que apoya el proyecto localmente. Los tanques de agua y todo eso también tuvimos que pagar un montón de plata en los últimos poquitos años. Y en total hemos recaudado más de 120.000 dólares localmente, sin ayuda internacional. Pero bueno, ahora necesitamos su ayuda, porque se necesita sí o sí. Así que bueno, la campaña la hemos desarrollado en dos partes. La primera parte es del primero al 30 de abril, que es para compromisos y contribuciones mayores de 1.000 dólares o euros. Estas contribuciones pueden ser de individuos, o si no pueden, pueden juntarse quizás con amigos, o con su comunidad del mensaje, o amigos del parque, con familiares, y hacer un aporte conjunto de 1.000 dólares. Probablemente extendamos esta fecha, ¿no? Y después del 1 al 31 de mayo, es para compromisos y contribuciones menores de cualquier monto. Y nuestro objetivo es recaudar 150.000 dólares, que es lo que sale la construcción exterior de la sala. Bueno, ¿cómo enviar este dinero? Pueden mandarnos la plata a través de PayPal, si tienen una cuenta de PayPal. Si están en Estados Unidos, o si les conviene de alguna manera mandar un cheque, pueden hacerlo a Pangea World Community, y ahí está la dirección. Si están en otro país, pueden usar efectivos, o algún método que sea más conveniente para enviar dinero. En Italia tenemos a Claudio Micconi, en España tenemos a Josefina Castelos, y Argentina, me pueden contactar a mí. Yo voy a Argentina en mayo, si tienen algún aporte, el mes que viene voy a estar ahí. Y Ken y Janet van a estar en el encuentro de mensajeros de este verano, el encuentro de mensajeros europeo en Parque Toledo. Así que también pueden contactarlos a ellos, o coordinar para darles en efectivo. Lo que sí le pedimos es que, por favor, si van a hacer un aporte, que nos avisen. Ahí están los emails de las personas que estamos en el equipo de la campaña financiera. Pueden escribirnos a cualquiera. También, si no les conviene ninguna de estas formas, por favor, escríbanos, y seguro vamos a encontrar un método que funcione para todos. Así que estas opciones no son, que no los limiten. Así que sí, pueden mandarnos un mail para pedir ayuda, y también para ayudarnos a mantener el trazo de todo eso. Y ahora vamos a hacer un pedido para que esta sala pueda materializarse. Y para eso nos va a ayudar Trudy, que va a guiar nuestro pedido. Hola, soy Trudy. Y vamos a hacer un fuerte pedido por nuestra sala. Que se complete sin demora y de la mejor manera posible. Comencemos tomándonos un momento para relajarnos. Soltando todas las tensiones. Y ahora hagamos nuestro pedido. Como nos enseñó nuestro querido Silo. Aspiremos una bocanada de aire. Imaginemos que llevamos ese aire a nuestro corazón. Entonces, pidamos con fuerza y con fe Que la sala de meditación del Parque del Red Bluff se haga realidad de la mejor manera posible Y sin demora para que brille como un faro de esperanza, de paz y de reconciliación Para toda la humanidad y a través de los tiempos hacia el infinito futuro. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, a ustedes. Gracias. Gracias.